Les decíamos al principio del programa que la nacionalización de YPF, la declaración de declarar de interés público... Lino Barañao, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ministro de Ciencia y Tecnología. La declaración de declarar de interés público, los hidrocarburos, tiene, además de ser un hecho político, de ser un hecho económico, tiene una serie de derivaciones tecnológicas. Argentina necesita hacerse más productiva, Argentina necesita más ciencia y más tecnología, y por eso lo invitamos a Lino Barañao para que nos cuente un poquito qué puede haber en cuanto a esto atrás de un proyecto como el de YPF, Ministro. Bueno, puede haber mucho porque la extracción de hidrocarburos es una actividad que tracciona prácticamente todas las tecnologías, desde la tecnología específica, de exploración, prospectiva, todo el tema de la metalurgia, para aleaciones especiales, para las tuberías necesarias, para los distintos tipos de yacimiento, hasta la biología, la bioremediación para eliminar contaminantes y minimizar el impacto ambiental, la tecnología informática para toda la logística, el análisis de la información que proviene, por ejemplo, de la prospectiva, el análisis de las ondas sísmicas que se usa para detectar dónde están los yacimientos. Nuevas aleaciones, la nanotecnología para el recubrimiento de los caños y para el procesamiento de los métodos extractivos que tengan mayor eficiencia en el aprovechamiento de los yacimientos. O sea que, a diferencia de otras actividades que están mucho más acotadas, la actividad petrolera en todos los países que tienen una capacidad de desarrollo ha traccionado una importante actividad científico-tecnológica local a men del efecto que tiene en el desarrollo de proveedores. En la medida que hay en la industria nacional, podemos usar el poder de compra del Estado para promover desarrollos innovadores en el país, que es lo que hacen la gran mayoría de los países desarrollados. Que a diferencia del discurso del libre mercado que tienen hacia afuera, hacia adentro son los Estados los que a través de inversiones muy importantes promueven desarrollos tecnológicos en sus propias industrias. Otra cosa que pensé cuando vi que venía a Galúcio, es otra de las repatriaciones, como fueron las de los científicos, y pensaba en la cabeza de ese hombre que estaba ganando mucho dinero en el exterior, ya de por sí, por cobrar en moneda dura, y decidir venir acá. Digo, ¿tiene que ver con esta cosa de que hoy están volviendo con esa corriente? Sí, tiene que ver con el hecho de que, como decía uno de los científicos argentinos que está afuera, y que ya por edad no va a volver, es muy fácil sacar a un argentino del país, pero es muy difícil sacar a Argentina del corazón de un científico que está afuera. O sea, alguien que es argentino tiene el país incorporado, y este sentimiento de volver al país para, de alguna forma, retornar a la sociedad la inversión que la sociedad ha hecho en su formación, es muy importante. Y no es lo mismo ser exitoso en el exterior, que ser exitoso en el propio país. El sentimiento de acompañamiento, la calidad del afecto, es muy distinta. Y creo que el caso de Ingeniero Calucio, sí, es emblemático, porque vuelve además a hacerse cargo de una tarea bastante compleja, pero, como hemos manifestado, en gran parte motivado por haber pertenecido a esa empresa en un periodo diferente. Entonces, él es muy consciente del potencial que tiene. Es muy bueno que haya estado en el exterior, porque eso le da unos contactos internacionales que son claves a la hora de que esta empresa tenga justamente una presencia internacional. Y por eso, también para nosotros es importante que estos científicos que se formaron al exterior, vuelvan al país. Y hemos, a partir de esta política que estamos implementando, logrado que en los últimos años los científicos vuelvan a salir, se formen y reingresen trayendo nuevas tecnologías, nuevos contactos. O sea, ya en realidad no hablamos de repatriados, porque nunca se expatriaron, sino que fueron a formarse sabiendo ahora que puede volver a Argentina a seguir trabajando. Va a generar también demanda de ingenieros, de técnicos, que no tenemos, ¿no? Sí, eso es tal vez el mayor desafío, lograr proveer los profesionales que necesitan este desarrollo de actividad petrolera en el país. Tenemos que producir más geólogos, más ingenieros. En toda América Latina se está repensando el sentido de las carreras de ingeniería, que son históricamente muy largas. Tenemos que pensar más en carreras con una rápida salida laboral, pero con la posibilidad de formación constante. No podemos esperar 9 o 10 años a tener un mayor número de ingenieros. Esto se lo plantea a nosotros en Argentina. Obama, en el año pasado, en su discurso ante el Congreso, dijo que necesitaban 535 mil ingenieros y 1.500.000 profesionales en el área de informática. Ahora, ¿ahí no están faltando de parte del gobierno algunos estímulos para que ese proceso se acelere? Creo que estaban faltando y creo que estamos cumpliendo con esa asignatura pendiente. El Ministerio de Educación tiene un programa de mejoramiento de las ingenierías desde hace mucho tiempo, con provisión de cargos con dedicación exclusiva. Hay becas para las carreras científico-tecnológicas. Y lo que hemos incorporado ahora es una actividad de promoción de las carreras científico-tecnológicas a partir del canal Tecnópolis TV, que ya está en Televisión Digital Terrestre. Porque, si bien tenemos universidades públicas que son gratuitas y que están abiertas a todos, no ha habido, a mi modo de ver, una adecuada orientación de la matrícula. Tenemos que mostrarle a los jóvenes que hay carreras con desempleo cero. O sea, que cualquier chico que estudia ingeniería, química, física, geología, computación, va a tener trabajo con seguridad. Que la posibilidad de ascenso social, que antes daban las carreras tradicionales, las dan hoy las carreras científico-tecnológicas. Y hay un trabajo que hicieron un grupo de universidad noruega sobre cuán interesados estaban los chicos en las carreras de ingeniería y científico-tecnológica. Ellos esperaban que fueran los países más desarrollados, Finlandia. Bueno, Uganda fue el país donde había más interés. Y cuando fueron a averiguar era porque el chico de Uganda lo que ve es el ingeniero que pone una antena de televisión, o un ingeniero que está en un pozo petrolero y que gana bien y que tiene su auto, y quiere ser como él. Nunca había un contador, nunca había un abogado. Claro. Y eso es cierto, digamos. Hoy por hoy un ingeniero tiene trabajo no solo en Argentina, en cualquier lugar del mundo. Bueno, cuando uno piensa, yo recibí de técnico mecánico, eran seis años para técnico, siete, ocho años para ingeniero. Además era caro, me acuerdo. Era la carrera más cara. Hay que estimularlo porque solo... Bueno, pero ahí está el papel del Estado. El Estado está haciendo una inversión muy importante en dar una carrera gratuita. Recibirse de ingeniero en Estados Unidos y debe salir unos 200 mil dólares a cualquier familia y no todos pueden pagarlo. Entonces, ya que hacemos esa inversión, que es equivalente a que a uno le deposite en una cuenta del banco 200 mil dólares, y decir, bueno, con esto podés hacer lo que quieras. Bueno, eso es lo que vale un título. Y eso hay que acompañarlo con una adecuada orientación, con crear nuevos empleos. La ventaja de los ingenieros, de las carreras tecnológicas, es que pueden crear empleo para otros. Y nosotros estamos acompañando eso a través de financiamiento de nuevas empresas de base tecnológica. Le damos no solo el financiamiento, sino el asesoramiento para que puedan crear nuevas empresas. Muchísimas gracias, Ministro. Volvemos en un minuto con Margarita Stolviser.